Consejero, a nuestro grupo le preocupa una forma de hacer que hemos visto en otros casos similares en esta comunidad autónoma y que han acabado también en la Fiscalía, y que se caracteriza por una actuación lenta, por colocar trabas en el acceso a la información. Y nos llama también la atención que desde el inicio de esta legislatura le hemos escuchado algunas incongruencias en torno a este asunto. En una de las comparecencias en esta Cámara, usted hablaba de meras diferencias de opinión entre GIPA y el Servicio de Telecomunicaciones. ¿Que una empresa emita certificaciones antes de ser adjudicataria de un contrato cree que es un hecho opinable? Nos parece gravísimo. Y este es tan solo un ejemplo de los muchos hechos constatables. Nos preguntamos por qué no se intervino a la empresa desde el primer informe del Servicio de Telecomunicaciones. Desde entonces parece que GIPA ha tratado de corregir algunas de esas irregularidades, por ejemplo, alterando documentación y presentando dobles certificaciones de obras, tal y como afirma la Fiscalía. Y, por cierto, antes decía bien, el director general bajo el cual se realizaron estas certificaciones de obras, o que realizó estas certificaciones dobles de obras, porque está imputado por la Fiscalía por este motivo, fue nombrado por foro. Curiosamente, es el único de los directores generales nombrados por foro que se mantiene en su cargo. Vistos los informes del Servicio de Telecomunicaciones y de GIPA, ¿por qué no hizo la Consejería o el Servicio Jurídico un análisis detallado con sus propias conclusiones? Nos llama la atención, ¿y por qué no tomaron posición en este tema? No constan en la documentación los informes de la Secretaría General Técnica. Nos preguntamos si existen, siquiera. Usted ha hablado… En realidad le preguntábamos, o nos interesaría saber, si ha pedido explicaciones a sus colegas anteriores. ¿Le podemos dar también pistas? Algunos de los directores generales que hay en la actualidad estaban en el Consejo de Administración de GIPA desde el principio. Tiene gente muy cerca a la que puede recurrir para preguntar alguna información. Y déjenme decirle una cosa. Ustedes nunca denunciaron estas irregularidades a la Fiscalía. Ustedes lo que hicieron fue hacer llegar unos informes del Servicio de Telecomunicaciones. Lo que hicieron fue un mero traslado de esos informes porque, efectivamente, ¿qué iban a hacer? Es decir, se detectaban unas irregularidades por parte de los funcionarios y, francamente, era lo que tocaba. No podían mantenerlos con ustedes. Parece que ustedes ahora se han personado. El otro día no estaba muy claro. Nosotros nos preguntábamos contra quién. Ustedes afirman ahora que se ha confirmado, ustedes lo solicitaron en el mes de enero, se ha confirmado ahora en febrero. Nosotros solo podemos entender que se ha hecho una vez conocido el informe de la Fiscalía y ante la publicidad de la trama y ante la insostenibilidad de esta situación en torno a este caso. Déjenme decirle que la no adopción de decisiones en este caso ha sido una decisión muy meditada por su consejería y por los gobiernos socialistas hasta la fecha. Y no hacer ha sido sinónimo de facilitar la comisión de nuevas irregularidades. Ustedes deberán asumir alguna responsabilidad en este caso.